Hola a todos, pues llegó el momento de hablar de esta clavadora a batería de la marca Milwaukee. Esta la puedes comprar para clavos de calibre 15, 16 y 18. En lo personal yo ocupo nada más 18 y 23. Así que pues esta de 18 es la que a mí me va a funcionar. Y pues vamos a ver sus características. Y pues así es como viene en su caja. Este modelo es 2740-21CT. Viene en su bolsa. La máquina principal, una batería de 2.0, es M18. El cargador que va a funcionar para la pila de M18 y la de M12. Y sus dos instructivos, uno que es del cargador y uno de la herramienta principal. Y ahora viéndola más de cerca, aquí viene su gancho que lo puedes cambiar del otro lado. En la parte de abajo es donde vas a conectar tu batería. En esta parte es donde pues vamos a colocar nuestros clavos y a este le van a caber 110 clavos. Una vez que la hayas ocupado, cuando te quedan 4 o 5 clavos, esta automáticamente se va a bloquear y no vas a poder ocuparla hasta que coloques más. Los clavos puedes poner desde 5 octavos hasta 2 y 1 octavo de largo. Aquí cuenta con una perilla muy fácil de girar y esta es la que nos va a ayudar a checar la profundidad del clavo. ¿Qué tan profundo lo quieres instalar? Como todas, aquí viene una pequeña palanca que al sacarlo es en caso de que un clavo se te atore. Entonces pues es muy fácil. Aquí viene con un pedazo de goma que sería la punta para que no nos marque la madera cuando estemos ocupando. Y acá viene otra. En esta parte viene la luz LED, la cual pues nos va a ayudar mucho. Y pues este es motor sin carbones y recuerden que estos ya tienen el sistema Redlink. Pero para que esta se caliente va a ser muy difícil, ya que tendrías que darle un uso extremadamente constante. Pero va a ser difícil. Supongamos que estás instalando o estás armando un mueble, quizá en el espacio que estés puedes colocar digamos 5 clavos y entonces tendríamos que movernos para seguir instalando más. Entonces el espacio en el que le das mientras te estás moviendo, pues estás dejando descansar la máquina. En verdad sería muy difícil que se sobrecalentara, pero si aún así pasara, entonces nuevamente el sistema Redlink es el que va a hacer que no se sobrecaliente. Si se llegara a sobrecalentar, se apagaría por sí sola, esperaría a que se recupere y entonces otra vez funcionaría. El mango pues viene aquí que es de goma, está ergonómico. Un amigo me preguntó que tal se sentía el golpe con esta. Recuerden que esta máquina funciona con una batería y un motor, lo cual significa que el golpe va a ser más fuerte que una clavadora neumática. Muy bien, y aquí en la parte de atrás es donde viene el botón principal de encendido y apagado. Vamos a oprimirlo unos segundos, van a prender dos focos y uno de ellos nos marca un clavo y del otro lado tres clavos. Esto significa que vas a tener la acción de poner un clavo cada que este esté apretado y oprimas el gatillo. Al oprimirlo nuevamente va a estar parpadeando, significa que ahora puedes dejar el gatillo apretado y cada que este haga contacto y lo presione va a clavarlo y va a ser secuencial. Entonces no tienes que quitar tu dedo del gatillo, simplemente vas a tener que irlo moviendo a donde tú deseas poner el clavo siguiente. Entonces eso sería secuencial o de golpe. Entonces esta máquina no necesita un cartucho de gas para que pueda funcionar como en otras marcas. Y también nos marca que cuando colocas un clavo, esta va a durar 0.08 segundos para que esté lista para poner el siguiente clavo. Entonces automáticamente está lista para el siguiente clavo, no tarda nada. Milwaukee nos dice que esta máquina con una pila cargada al 100% de 2.0 amperes puede colocar 1.200 clavos. Pero en internet hay algunos videos donde incluso ellos pudieron poner 1.800 clavos. Entonces vas a tener muy buena capacidad con una pila tan solo de 2.0. Eso no lo voy a hacer, hay otros videos en YouTube donde te muestran cuando ponen más de 1.200 clavos. Pero también Milwaukee nos dice que puede poner un clavo de 2 pulgadas de largo en madera dura, que en este caso sería oak o roble. Y pues vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué tal está. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, aunque yo sé que en países latinos esto casi no se ocupa o de plano no se ocupa. En Canadá, Estados Unidos esto es algo muy común, yo no lo hago tan seguido. Pero pues aquí tenemos un pedazo de madera de 2x6, un pedazo de drywall o tabla roca y una moldura que es conocida como baseboard o soclo. Entonces vamos a hacer la prueba con este. Tengo clavos de 1.500 de largo. Y primero lo vamos a hacer un clavo a la vez, vamos a hacer con la función de un clavo a la vez. Recuerda que aquí puedes checar qué tan profundo quieres poner el clavo con esta perilla. Ahora vamos a oprimirlo aquí, el botón, para que pueda dejar el gatillo presionado y cada que este haga contacto va a poner un clavo. Nuevamente, sé que esto no se hace en países latinos, es muy difícil que esto se ocupe. En mi caso, esta la ocuparía más cuando esté construyendo algún mueble. Supongamos que estas son las piezas que necesito unir. Las pongo al ras. Lo que estoy notando es de que hace un orificio un poco más grande que otras que son neumáticas. Pero nuevamente, recuerden que esta es una máquina que funciona con un motor. Entonces el golpe es más fuerte que con la neumática. Ahora, Milwaukee nos dice que puede poner un clavo de 2 pulgadas de largo en maderas duras y en este caso nos marca que es en roble o oak. Vamos a ver qué tal funciona. Y podría ajustarlo un poco más para que sea más profundo. Ahí lo moví al lado equivocado, entonces lo sacó un poco, dejó la cabeza un poco afuera. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Aquí me dejó uno mal colocado y esto fue porque no puse la presión correcta. Ahora vamos a ver qué tal. Ahora vamos a checar los ángulos. Vamos a inclinarla un poco. Vamos a inclinarla un poco más. un poco más ahí ya no me está dando ya no me deja instalarlo pero es porque tengo un ángulo muy muy grande del otro lado quizá no funcione porque pues el cartucho te va a impedir a que la pongas del otro lado vamos a ver de esta manera y aunque Milwaukee nos dice que puede poner los clavos de 2 pulgadas en maderas muy duras por ejemplo en este caso oak y puede poner el clavo de 2 pulgadas de largo sin ningún problema honestamente en 8 años que llevo haciendo esto de carpintería nunca he tenido que hacer eso nunca he tenido que instalar maderas sólidas de ese grosor quizá lo máximo sería 1 y 1 cuarto 1 y medio a lo máximo pero pues te está dando esta opción entonces pues en verdad se me hace una máquina que me va a ayudar me va a ahorrar tiempo muchas veces he tenido que instalar 4 o 5 clavos en una moldura y tener que sacar el compresor conectarlo tener que esperar a que cargue el tanque conectar la manguera y solo poner 4 o 5 clavos entonces para mi esta me va a ahorrar tiempo recuerda que la puedes comprar para clavos de calibre 15, 16 y 18 puedes comprar la máquina sola la clavadora sola o con una pila y un cargador y pues así es como funciona espero este video te haya servido en algo y si te gustó por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte a mis redes sociales y te veo en el siguiente video muchas gracias vamos a ver Gracias por ver el video.